A 14 triunfos llegó Santiago de Cuba hoy al vencer por segundo día consecutivo a las Tunas en 7 entradas, 12 a 2, mientras Matanzas regresó al segundo lugar al superar a Pinar del Río y caer Mayabeque ante Artemisa. Pues como informamos, en el Guillermón Moncada, el líder Santiago de Cuba liquidó por fuera de combate a las Tunas 12 carreras por 2, con el cuarto éxito de Alberto Bicet, mientras Carlos Juan Viera archivó su tercer descalabro. El leñador Rafael Viñales conectó su sexto honrón y el indómito Joel Quisquiver, su cuarto. Es muy llamativo el inicio de campaña de las Tunas, que tiene balance adverso de 6 y 11. Por su parte, en el victoria de Girón, Matanzas dispuso de Pinar del Río 4 por 2. Ya Michelle Pérez se llevó la victoria y Vladimir Baños fue el derrotado. Aquí Armando Dueñas se anotó su segundo juego salvado. En el Nelson Fernández, Artemisa derrotó a Mayabeque 11 por 4 para igualar a uno la subserie. Dayan García fue el hombre grande de los huracanes al pegar cuadrangular con las bases llenas y remolcar 5 de las 11 de su equipo. El éxito se lo llevó Yulieski García, su tercero, mientras Marlon Vega cargó con el fracaso. En el Mártires de Barbados, Granma igualó su duelo contra Santispíritus al imponerse 4 por 1. César García salió victorioso y Joenzo Carras, el perdedor. Alex Kemmer Sánchez conectó su tercer honrón de la campaña en esta serie. Los cachorros en el Calixto García fueron mejores que los Tigres 6 por 4. José Antonio Sánchez alcanzó su primera victoria y Yander Guevara sufrió su primera derrota. Michelle Cabrera se anotó punto por juego salvado. Franklin Navalle y Jordan Banduley pegaron sus primeros cuadrangulares por los ganadores. También el avileño Jorvis Borroto lo hizo por los derrotados. El juego entre Industriales y Villaclara quedó sellado, empatado a tres carreras. En el 5 de septiembre, los piratas ripostaron contra los Elefantes al vencerlos 6 por 1. Wilber Pérez llegó a dos éxitos, en tanto Luis Erpa archivó su cuarto revés, según los numeritos de Julio César Viera. Por último, en el Bantroy, los toros derrotaron a los indios del Guaso 9 por 5. Frank Madan fue el ganador y Enger Fernández el derrotado. Alexander Ayala botó la pelota y se reafirmó al frente de los conroneros con 7. Pedro Pablo Revilla y Robert Luis Delgado también sacaron la esférica del estadio. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.